bienvenido al canal del master esto es una forest key 2013 que estaba teniendo el problema con los wiper esta guagua nunca había visto que trajeran dos motores a cada un sea un motor en cada lado por ejemplo aquí hay uno al wiper del lado izquierdo del chofer y aquí ve el otro yo había incrustado dentro de esta base entonces el motor de ningún lado funcionaba yo saqué uno lo removí parece que hay un falso contacto el segundo estaba dañado lo que esto es lo siguiente que se hace en este caso este es el motorcito esto trabaja en dos tiempos por ejemplo que lo que hace esto que mueve para adelante y para atrás para adelante y para atrás y cuando tú le da velocidad pues la fe tan 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 verdad entonces aquí esta rueda tiene varios dientes pero aquí se le habían ido los dientes de ese lado yo lo que hice fue por aquí esa parte que está aquí esto aquí lo saqué para afuera entonces le di una vuelta completa porque como tiene más dientes de los otros lados y con eso esto es 100% que vas a trabajar vamos a hacer una pequeña prueba vamos a ponerle su tapa lleva uno tornillo aquí en esta ocasión vamos solamente a colocar dos tornillos para no hacer el vídeo tan largo le puse un poquito de grasa porque usted sabe que todo este mecanismo siempre bueno que usted le ponga la grasa entonces vamos a dejarlo ahí vamos a hacer una prueba a ver qué sucede vamos hacia acá donde va el hueco vamos a sacar la base que aquí donde va metido y vamos a colocarlo de esta manera vamos a ponerle como ponerle suplos de la corriente está puerto vamos o sorry que se tapó la cámara vamos ahora a hacer una prueba abrimos el switch abrimos el switch le damos al wipe le dimos una sola vez nada más para que no tenga mucha velocidad no se parece que es el intermitente vamos a darle otro más para adelante más para arriba y veremos a ver si está trabajando aquí está aquí te lo pueden ver como él trabaja para adelante y para atrás dos tiempos como yo le dije gracias por ver mi canal espero que se suscriban denme like y dejen su comentario ahora el último paso al mar todo este sistema que está aquí el master producción